bienvenido a tambri el viajero hoy vamos a hacer un vídeo de mod de skyrim que hace tiempo que no lo hago el próximo vídeo de mods va a ser como poner skyrim como un juego 100% modo survival como un supervivencia a mí es que me encantan esos juegos y la verdad que queda muy bien aquí y que no se nota parece que fuera de supervivencia juego de verdad es muy inmersivo así que nada suscríbete al canal a la campanita y todas esas cosas y empecemos el vídeo 2 empezaremos con la gallina bomb chicken follower este no es un tipo de mod que a mí me encanta pero es que es tan divertido y me reí tanto que mira os lo recomiendo la verdad o sea está súper cheta es como un truco y aquí tenemos al lord commander john snow un follower de acuerdo mucho mejor que el último capítulo de juego de tronos aquí lo que si te gusta juego de tronos luego aquí al lado tenemos al turno un gigante bond follower yo mi inglés es buenísimo que no lo ha probado pero bueno es el compadre de este no entonces quien haya visto la serie ya lo sabe son dos followers que os recomiendo porque es divertido la verdad está muy bien el señor jones no lo encontraremos aquí en la casa del jar de acuerdo en la de hibernalia aquí en hibernalia vamos aquí a buscar al señor es no porque necesito un seguidor yo 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 no como agua por el norte al wise dragons yo este juraría que en algún otro vídeo del canal ya lo he puesto pero es que este yo creo que es muy básico de tenerlo para el que lleva tiempo jugando de acuerdo básicamente no hace falta que tú empieces la misión principal para que empiecen a salir dragones ni nada o sea tú cuando empieces el juego ya en cualquier momento te puede salir cualquier dragón aleatorio sin que tú tengas que empezar ninguna misión ni nada de acuerdo yo por ejemplo estoy muy hasta las narices de hacer algunas misiones y esto me va muy bien call your horse este para que te aparezca tu caballito ya si está hasta los huevos de buscarlo y no acordarte dónde está pues con esto aparece al instante y bueno ya que estamos aquí aquí tienes también un sumo rideable horse no me acaba de gustar pero te puede gustar a ti o sea un caballo pues como lo que estás viendo en la foto así como un fantasma o para llamar al caballo básicamente tenemos que ir a magia a todos y aquí tenemos call your horse nos lo ponemos a le damos y ya lo llamamos ya aparecerá en teoría cerca no me ha aparecido ahí ya salgo y tengo de caballo esto oye está guapo como sumoneable name dragon vultur esto para sumonear un dragón no me gustan mucho estos pero bueno para gustos colores y adoptar monis anichil me habéis pedido a algunos suscriptores que a ver si puedo encontrar uno que puedas adoptarlos a todos sabéis como como si fuera un pokémon los niños pues por ahora no lo encontraba lo sigo buscando encontrado parecido pero era que podías matar a todo el mundo entonces el colgado de la foto mató a los niños lo puso en una habitación y pensaba que era eso pero no no es eso pero bueno aquí puedes robarle el niño a cualquiera que tenga hijos sabes basta y este es el mejor mod que hay en todo skyrim de acuerdo los perros calladitos por favor ya cállate ya por favor que es que parece que uno está viviendo en un parque está todo el perro guau 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 y dan nada de matar al perro y solo sabes así pues ya está el perro callado adiestrado bien adiestrado así me gusta volkina el cast de main gate este a ver yo juraría también lo puesto pero este es para cuando uno pone muchos mods vale tú pones muchos mods a veces pasan cosas de acuerdo pasan cosas que uno no quiere como por ejemplo que se te bloquee la puerta del castillo de los vampiros entonces si te bloquea la puerta te coges esto y la puerta se te abre y ha dado por saco arreglado como esto lo mismo que los vampiros también te puede pasar a veces uno ponemos y pues te vas a encontrar que helgen está bloqueado la puerta pues te bajas esto te lo instalas y a la puerta estará abierta de acuerdo muchas veces pasa es triste pero es lo que hay cuando ponen muchos mods se te puede hasta borrar la partida o sea ya no sé cuántas se han borrado a mi black rearch map markers esto básicamente cuando te metes bajo bajo tierra de acuerdo en black rearch ahí que esto precioso todo de luce pues vas un poco perdido de acuerdo no sale el mapa de arriba digamos la de arriba no te sale marcado dónde están las cosas ni la salida ni nada y hay gente porque se pierde por ahí entonces con esto tienes ya para tú pues ir más tranquilo y no volverte loco ps4 licks saber es aquí tenemos de star wars de acuerdo o sea yo creo que ya tocaba que pusieron star wars tenemos aquí al dar vader como una copia de dar vader aquí tenemos dar si disfrutado aquí el star walker y el primo star walker y aquí tenemos a dios santo y señor de la fuerza y este pues no sé quién es pero bueno otro aspecto similar a alguno de star wars y tiene sonido y todo es los sables de luz los encontraremos en el bar de cauce boscoso mirad veis aquí está el sleeping gigant que en español el gigante de dormido en cauce boscoso aquí básicamente lo cogeis aquí tenéis todas ahora coger alguna vez dark dark blue a ver lo que os digo hay que coger dos piezas vale consiste de dos piezas está el sable y digamos que esto vamos a ver azul y luego hay que coger esto esto se coge digamos lo que lleva el de la mano vaya el mango coño que no me sale aquí tenemos varios mangos coger unos cuantos y te escoger varias varias luces de acuerdo aquí se ven todas del mismo color pero no lo tienen y luego tenemos también pues un poco de ropa no en armas yo aconsejaría que lo pusierais en favoritos por ejemplo vamos a poner esta que es la azul en favoritos y vamos a buscar un mango por aquí y lo ponemos también en favoritos que aquí no está los mangos están en atuendos ya me dirás tú por qué no sé por qué pero bueno supongo será por ahora el funcionamiento que tiene y aquí pues elegimos otro también en favoritos y vamos a probarlo esto es la luz por si lo he puesto a la vez no el mango es esto se pone que quita se presenta consta de que tenéis que poner las dos cosas la luz y el bastón sin una cosa no va a la otra de acuerdo y ahora ver cómo queda tiene un fallo lo podéis ver que no coge el mango así que tenemos que darle al mango dos veces es un poco rollo a ver ahora a ver si ahora si se pone el mango ha visto a ver pues ya estamos de tal wars lo que pasa que es una pena que no puedo la cámara no me deja por lo de cara tío si lo tengo sacado que chetada no tiene un poco de fallos vale no es perfecto como puedes ver mira no es perfecto pero bueno civil war border camps esto está bastante interesante le da más realismo a todo el lore que tiene skyrim según la guerra porque tú vas por ahí que no parece que haya ninguna guerra ni nada entonces con esto pues van a pasar a tener campos de de guerreros tío de la guerra no sea campos de batalla y tal como para prepararse y todo rollo algo más más inmersiva de acuerdo mucho más realista list and dark magic aquí tenemos dos tipos nuevos de magia vale magia oscura y magia voz de luz de acuerdo bastante inmersivo y más realistas y más tipos de magia porque skyrim pues no tiene tampoco muchos modos para tú crear tus tipos de magia como otros antiguos pero bueno aquí tenemos algo diferente y luego esto a mí me gusta mucho ese pobrecito que hay abajo de soledad de hecho en de elder scrolls online hay uno así que queda muy bien yo aconsejo que pongáis esto es bastante más inmersivo y si os gusta soledad pues más aún veis que estamos aquí en soledad pues aquí está el pobrecito nuevo está bastante logrado la verdad me gusta mucho y es bastante similar a de elder scrolls online ahí también hay un pueblo está guapo este ella está pobrecito poco de noche pero bueno tenemos un nuevo poblado mucho más realista tú dirás no no está guapo de meter es coma esto básicamente da un poco más de chute a la escuma funciona mucho más mejor potencia mejor y según entiendo también encontraremos más escuma en el juego rideable serpentine dragon vale esto esto la verdad que es bastante divertido y os lo recomiendo encarecidamente sobre todo si ha jugado mucho skyrim pues ya puedes tener tu dragón para montarlo y no te tienes que pasar prácticamente todo el juego para que te den el dragón ese que vuela aunque funciona más o menos igual no tienes la oportunidad de ir para donde tú quieres solo en la zona donde estás puedes bajar matar estaba muy bien está muy bien para tener al dragón que vuela de un inicio nos tenemos que venir a jerguen aquí está jerguen de acuerdo desde el inicio empezamos más o menos por aquí y aquí tenemos que venir os enseño más o menos el el paisaje para que veáis exactamente dónde está pero está la montaña esa que se ve desde aquí estamos aquí al lado del monte al lado de la puerta y aquí hay un cofre aquí lo abrimos y nos dará un libro lo aprendemos y ya pues será como cualquier magia le damos y ya aparecerá el dragón y nos podemos montar en él y ya está vamos a probar a ver libros esto ahora vamos a la magia gritos no vamos a ver todos a ver mascota esto a ver le doy al botón joder lazo bicho eh está guapo eh este sí grito capo le das y le da una vuelta oye que tú te lo mereces a ver dragón vámonos esto como va lo que no sé bien como va a ver le voy a dar la X a ver se baja otra si esto esto a ver sube dragón que era broma y se sube eh John esto con tu lobo se lo come esto se come tu lobo a ver voy a tirar para los lados nada si muevo hacia los lados el joystick no hace absolutamente nada la X tira para abajo el cuadrado a ver que hace el cuadrado el cuadrado me ha subido para arriba me va loco madre a ver se puede llevar a ver me muevo para los lados si se gira se gira hay para bajar para bajar para disparar fijar el objetivo cambiar el objetivo de una dragón que ataque el objetivo nada dale no se ni que yo cuando le he dado pero se lo está pinchando muy bien muy bien muy bien ahí al tejado supongo que quería darle a otro bicho algo pero bueno es cuestión de práctica y y de ahí muy bien muy bien dragón die spa mira este te lo recomiendo porque es que me apetece un spa de verdad mira ahora mismo voy a ir a ver dónde está ese spa y me voy a pegar un chapuzón ahí te lo recomiendo relájate ahí en tu spa y a 92 warzone v2 creo que es una actualización de acuerdo básicamente hay zonas donde están luchando los guardias están luchando ahí pegándose palos porque tú estás en una guerra te han dicho que estás en una guerra pero tú no ves a nadie guerreando nunca así que ahora sí que lo vas a ver y de paso pues podrás conseguir pues más armadura y eso y bueno esto no lo aconsejo porque no he conseguido que funcione pero oye si si me decís cómo va yo lo agradecería porque a mí este hombre me gusta verlo me parto de la risa viendo a Golden Rush así metiéndole la bronca a la peña y oye me encantaría saber cómo va esto la verdad aquí tienes al dios favorito de muchos al señor Segolat ahora ya podrás viajar con con tu mejor loco amigo el colgado este podrás viajar con él ir de mujer suelas luego a ti te apetezca ir por Skyrim y reírte un rato porque con él con él nunca te vas a aburrir jamás wear multiple rings este la verdad que no me gusta porque es como trucos vale yo sé que es mucho más inmersivo obviamente más realista que puedes llevar varios anillos porque no me jodas tienes diez dedos pero 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 claro al ponerte varios pues te da muchas ventajas pero bueno ahí lo tenéis por si os hace ilusión luego cualquier mod que habéis visto que no os he explicado está en otros vídeos aquí en el canal así que pasamos a verlo y ahí tenéis pues una explicación la misma es mods de Skyrim que ver ah mira y ya que estamos esta oscar no lo he probado pero no lo he probado porque son como trucos básicamente es como que te haces tu piedra de alquimia sabes como un buen alquimista y con eso puedes conseguir hacerte oro y hacer mucho oro de acuerdo mira como este tío de aquí si os hace gracia pues pues ya sabes te haces alquimista y creas ya por fin la piedra filosofal y ya lo dejamos aquí para los amantes de Zelda tenemos a Zelda Follower yo es una pena porque a mi me sale un poco como pixelada pero bueno al que le guste mucho pues aquí tiene a Zelda vale una copia lo más parecida y está en el sleeping gigant Ian que vendría a ser el gigante este dormido ahora la buscamos por desgracia doña Zelda a mi se me ve así de acuerdo veis que la cara se ve un poco mal espero que a vosotros se os vea bien vente para acabado vamos a hacer el vídeo a si hombre que amable que son y gratis eh espero que os haya servido el vídeo y os haya gustado yo me voy por ahí un ratillo con mis nuevos seguidores ya tenemos aquí el Zelda que fea que eres con esos piselaos y el señor Jon Snow que no se nos ha dejado el... donde esta tu mascota hijo si ni el lobo no es lo mismo tío esto no puede ser, no es serio esto eh me voy a coger el barco este y me voy a dar una vuelta a donde me lleva este hombre llévame a... si por favor llévame a The Elder Scrolls Online por favor venga tírale ya te lo he dicho a ver bueno voy a ir primero a Soledad a comprar algo subete a la barca y buscate un rincón cómodo claro que si si siempre siempre yo se que tienes siempre siempre limpia la barca aun pero con mi barca llegarás antes que alguien vamo anda vamo vamo verme cuando te aburras visitante no 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 no